Hola, amigas y amigos. Estoy en el hospital, en el Instituto Nacional de Rehabilitación, a quien tengo que agradecer muchísimo por la operación que tuve y tengo aquí a mi lado a un maravilloso doctor, el doctor Víctor Manuel Ilisa Litturri. Sí, gracias. Ya ve que siempre me equivoco con su apellido. Es de los mejores médicos. Gracias. Miren, tengo una semana y voy muy bien y yo a través de él quiero agradecer a todas y todos, todo el personal. Es una maravilla este hospital, es un hospital público y me da muchísimo gusto que tengamos personal tan fuerte, tan especializado, tan bueno. Muchísimas gracias. A sus órdenes. Bienvenida y es muy buena pasión. Ay, gracias. Nos vemos.